Voy a empezar a grabar. ¿Ven toda la pantalla, cierto? Sí. Entonces, como les había comentado en la clase pasada, y bueno, después de la charla de Tsunami, que el Mille siempre se valetea y la hace, es que yo voy a hacer lo mismo que le pido para la tarea, entonces tengo como recortado la parte de los enunciados, pero para otra zona. Entonces así podemos ir viendo cómo se aplican las funciones de Excel, cómo se calcula el periodo de retorno, y todas esas cositas que quizás como que, si bien la vimos en clase, la vimos muy por encima, y nunca como que nos metimos a filtrar o ese tipo de cosas. No sé si alguna o alguno tiene una tarea, una pregunta de la tarea antes. ¿No? La verdad es que aún no la he mirado, así que no. Ya. Entonces, la primera parte de la tarea dice que tienen que realizar una curva de Gutenberg-Richter, tienen que incluir la tabla que se debe realizar, tienen que manipular la base de datos que ya se las subí, tienen que justificar la fuente sísmica asociada, ¿por qué? Porque ya saben que existen muchas fuentes sísmogénicas en Chile, y después tienen que interpretar un poquito el gráfico. Entonces, como les había comentado, uno lo saca de esta página, yo también les puse más o menos donde sale como el rectángulo de latitud y longitud, y de hecho, si ustedes están en desacuerdo con el área que yo les puse en la base de datos, ustedes pueden sacar una propia, y decir cómo encontramos que esa era una área muy extensa o no. Para las silos que estuvieron en esta área de tsunami, ya vieron cómo se produce la evaluación al menos de tsunamis de la zona línea del mar, qué tan al norte, qué tan al sur, ¿cierto? Entonces, quizás ahí puede ser como un tip. Entonces, esta, como ya les dije, yo lo voy a hacer, todo lo voy a hacer, pero para la zona de Valdivia, ¿ya? Entonces lo que hice fue descargar este rectángulo, obviamente yo entendía ciertas cosas de Valdivia, ¿cierto? Que aquí nosotros tenemos unas fallas transformantes, una zona de generación de ciertos ríos oceánicos, hay un punto importante por acá también, entonces quizás la simicidad no es tan similar a la zona central de Chile, tenemos la falla de Likini-Ofki en esta zona también, no estoy en una ciudad como pseudo-costera, pero entonces quizás es un poquito distinto, pero elegí esta área porque más o menos uno ya sabe lo que encuentra en esta zona. No me interesa quizás la simicidad en esta zona de ruptura, que yo sé que hay harta simicidad acá, sino que quizás me interesa un terremoto tipo de subducción, ¿cierto? Y así se ven, digamos, como que yo le puse una escala de colores, en este mapa, ¿qué falla? Al tiro vamos a ver esas cosas. ¿Cuál es el problema de este mapa? ¿O qué nota le pondría a usted a este mapa? Que son las cosas que vamos a ver en sus mapas, ¿o no? ¿Muchos datos? No muchos datos, sino que cuesta visualizarlos porque hay mucha densidad de datos, falta la leyenda, la orientación, como ese tipo de datos que a simple vista uno no los maneja, porque aquí uno ve una imagen, pero uno sabe a qué asemeja cada círculo y su color. Exacto, entonces falta leyenda, falta título, falta orientación, que en este caso es el norte, y lo que sí tiene es escala. ¿Ya? Entonces, ya saben más o menos lo que tiene que contener un mapa. Entonces, bueno, ¿qué es hacer la ley de Gutenberg-Richter? Es que existe una relación lineal, ¿cierto? Entre el número de terremotos mayor o igual que una magnitud M, es un acumulado, donde A representa la actividad sísmica y B la relación entre los terremotos grandes y los pequeños, y M una magnitud. ¿Ya? Y así se ve la ley de Gutenberg-Richter, este es el logaritmo, entonces, log de N. ¿Ya? Y uno los puede separar por cierto tipo de fuente sismogénica. ¿Cómo se puede hacer esa separación? Se puede hacer, por ejemplo, se puede hacer, por ejemplo, con esto, ¿cierto? Con las profundidades. Se puede hacer tanto por latitud y longitud, porque no tiene sentido poner que existe un sismo cortical en la placa oceánica, ¿cierto? Pero en general una buena manera de filtrar y bastante simple es por profundidades. Terremotos que están entre 10 y 60 kilómetros, aquí igual hay que tener cuidado con las bases de datos, ¿por qué? Porque la localización en general en la vertical de los sismos no es buena. Y cuando tienes muchos sismos que están a 10 kilómetros, de hecho, si ustedes sienten un sismo y se meten a la página del servicio del centro sismológico, o quizá al USIS o al Postdam de Alemania, que son como las tres páginas que presentan actividad en tiempo real, siempre va a estar pegado como en 10 kilómetros, porque es como la primera profundidad que están pegados los sismos. Entonces también ustedes pueden hacer como un análisis de calidad de los datos, como que si hay un sismo a 500 kilómetros, como que servirá, ¿cierto? O un sismo a un kilómetro en una zona que no tiene mucho sentido. La verdad es que los catálogos tienen ese problema, que a veces son tanta información, de tantas bases de datos, de tantos lugares, que en general, al menos la página del servicio de Estados Unidos dice como, tú eliges las bases y nosotros no nos hacemos responsables de qué tan buena está cada una de las bases de datos que nosotros estamos recopilando. Entonces siempre hay que hacer como un chequeo de los sismos, ¿ya? Muchas veces puede ser el mismo sismo, pero de bases de datos distintas, pero al menos aquí tienen una forma de filtrar para encontrar la fuente sísmica, por profundidad. Entonces, ¿cómo se hace la ley de Gutenberg-Richter? Como ya les dije, ustedes van a tener el catálogo, el catálogo tiene más información que esto, lo vamos a ver al tiro, después uno tiene que ir segmentando las magnitudes, y aquí ya hay una decisión que ustedes tienen que tomar. ¿Por qué? Porque dependiendo de la segmentación que ustedes hacen, pueden tener más o menos puntos para la curva de Gutenberg-Richter, y en general, al menos en teoría de datos, mientras más puntos tengo, mejor me va a quedar ajustada a la pendiente, ¿cierto? Ahora, eso igual es como discutible. Ustedes pueden elegir hacer esta segmentación, o hacer entre 2 y 2.5, entre 2.5 y 3, porque claro, el sismo de magnitud entre 2 y 3, entre un 2.5 y un 3.5, o un 3, no hay mucha diferencia, pero entre un 5 y un 5.5 sí la hay, por cómo escala la energía en las magnitudes de momento, ¿cierto? Si hablo muy rápido, digo muchas cosas, por favor, interrúmpanme. Entonces ahí también es una decisión que ustedes tienen que justificar cuando haga la Gutenberg-Richter, y cuando yo les digo las tablas que son necesarias para hacer el gráfico, me refiero a que hagan estas tablas, ¿ya? Después se obtiene el acumulado. Acuérdense que en el fondo nos interesa sismos mayores o iguales a cierta magnitud. Entonces, mayor o igual a 7 y 7.9 hay 3. Mayor o igual a 6 son los que están en el segmento de 6 a 6.9, y entre 7 y 7.9, ¿cierto? Mayor o igual a 5 son los que están en este, en este y en este. Entonces, pueden ver aquí cómo se fueron sumando al final. Entonces, el año acumulado de sismos mayor o igual a esta magnitud. Mayor o igual a 7 hay 3. Mayor o igual a 6 hay los 20 que están entre 6 y 6.9, y los 3 que están entre 7 y 7.9, 23. Mayor o igual a 5 son los 93 entre 5 y 5.9, más los 20 de 6 a 6.9, y de 7 a 7.9, 116. ¿Se entiende cómo se va sumando? Sí, más o menos, sí. Ya la tarea, Omar, sí, entendieron. Entonces, después lo que hay que hacer es dividirlo por T. O por el tiempo o el intervalo del catálogo. En el catálogo creo que se los puse, y si no pueden ver la primera y la última fecha, y hacer la diferencia en cantidad de años, ¿ya? Y en el fondo, ¿qué es lo que significa que uno esté dividiendo por años? Es que uno podría decir que en un año hay acumulados 15.19 sismos de magnitud 2. Entonces, como que uno trata de deshacerse del que esta acumulación es un intervalo y uno como que lo normaliza en un año. ¿Se entiende por qué se divide por un año? O sea, ¿se divide por la cantidad de años? Como para decir como, ah, entonces hay 15 sismos de magnitud 2 acumulados por año. Entonces, en un año, se supone que hay como 15 sismos de magnitud 2. ¿Se entiende? Es como en 25 metros partido por segundo. Al dividir por minuto, es como cuánto avanzo en un minuto. No sé si se entiende. Sí, sí se entiende. Yo tengo una duda en la tercera tabla. Lo del acumulado no lo entendí. Ya, vamos de nuevo. Porque para eso es esta clase. Gracias. Devolvámonos un poquito. Y la ley de Gunther-Berrichter me habla de que existe una relación lineal entre, al final, esto es como un fenómeno de conteo. ¿Ya? Entonces, al final, nosotros tenemos que ir contando y vamos a contar según el número de terremotos mayor o igual a cierta magnitud. ¿Y por qué aquí yo pongo M y no MW? Porque acuérdense de que existen muchas formas de medir la magnitud, pero nosotros, para este trabajo, y por simplicidad, vamos a asumir que se comportan más o menos igual todas las magnitudes. ¿Ya? Entonces, nosotros necesitamos, entre comillas, este acumulado, pero este acumulado es con magnitudes mayores o iguales a la magnitud que yo quiero. Entonces, lo que uno acumula en el fondo, es decir, o el log de N que yo quiero sacar, o el N, en el fondo es sismos mayor o igual a cierta magnitud. Entonces, yo quiero sismos mayor o igual, estos son los sismos entre 3 y 3.9, 4 y 4.9, está en la segmentación, es el conteo, el conteo simple. Pero si yo quiero acumularlo, quiero saber, o quiero tener el logaritmo de el número de sismos mayor o igual a cierta magnitud. Entonces, a mí me interesa saber cuántos sismos mayores o iguales a 7 hay, 3. Si quiero saber cuántos sismos hay mayores o iguales a 6, tengo que ver cuántos hay entre 6 y 6.9, en este caso habían 20 en este catálogo, pero además yo sé que los que son entre 7 y 7.9 también cumplen que son mayores que 6. Entonces, se suma. 3 más 20, 23. ¿Cierto? Entonces, después quiero saber la magnitud de sismos mayor o igual que 5. Entonces, tienen que ser los sismos que están entre 5 y 5.9, más los sismos entre 6 y 6.9, porque cumplen que son mayores o iguales que 5, más los sismos entre 7 y 7.9, porque cumplen que son mayores o iguales que 5. ¿Se entiende? Y ahora entendí. Es como la frecuencia acumulada, pero al revés, porque es mayor o igual. En vez de cuando se hacía... Exacto. ¿Y por qué es mayor o igual? Porque lo vamos a ver ahora con un pozón, pero en el fondo nos interesa la probabilidad, se puede calcular la probabilidad de que ocurra al menos un sismo de magnitud mayor o igual a cierto álago. Entonces, por eso hay que hacer ese acumulado. Claro. Entonces después dividimos por el tiempo, que es el intervalo de su catálogo. ¿Por qué? Para calcular cuántos ocurren como en un año, entre comillas. ¿Ya? Eso es lo que uno hace al dividir por la cantidad de años, ¿cierto? Como normalizar. Y después se calcula el logaritmo natural. Aquí es súper importante comentarles que por razones que yo desconozco de la sismología, debo reconocerlo así, yo no sé por qué se ocupa la base 10. Quizás tiene que ver con esto de la potencia, ¿cierto? Pero en general no se ocupa el logaritmo natural. Aquí ya es casi quisquilloseo de los sismólogos teóricos de los 50, pero es logaritmo en base 10. Eso es otra cosa importante. Entonces, ya les dije que aquí hay una forma quizás de filtrarse un tipo de fuente por profundidad. Entonces, acuérdense que las curvas de Gutenberg-Richter les tendrían que quedar así y obviamente ustedes pueden ver que tienen un AX más B y la pendiente va a ser negativa. ¿Ya? En este caso acuérdense que el R cuadrado en los ajustes de mínimos cuadrados que es Excel, nosotros vamos a hacer un ajuste de mínimos cuadrados pero lo más correcto es hacer un ajuste de máxima verosimilitud pero la máxima verosimilitud es un método bayesiano y es casi lo mismo. Por mucho que se me critique si es que algún profesor mío viera esta presentación. Ya. Entonces, les puede entregar los errores, por ejemplo, en los coeficientes de ajuste en A y en B y además el error total de esta pendiente que yo quiero ajustar. Entonces, por eso yo les comentaba, a lo mejor mientras más puntos tengo y más segmentaciones ajusto una mejor pendiente. Pero esa es una decisión que ustedes tienen que tomar y tienen que justificarla. ¿Ya? Entonces, en base a lo anterior encuentro la tasa de recurrencia de un sismo en magnitud 8. Entonces, nos vamos a salir de aquí. ¿Ya? y nos vamos a ir al Excel. Entonces, ustedes deberían estar viendo toda mi pantalla. ¿La ven? Sí. Entonces, esta es la página, entonces, donde yo podía elegir los sismos, que yo, de la cual yo saqué su... Entonces, aquí uno podía seleccionar el mínimo, el máximo, la fecha, podía hacer el rectángulo en el mapa, ¿cierto? Y dentro de las opciones, por ejemplo, muchas de muchos pueden decir como, ¿sabes que a mí me complica filtrar en Excel? O no lo entiendo. Usted aquí también tiene la opción de, por ejemplo, elegir ciertos sismos que estén a un radio significativo de la zona de estudio. No sé, 400 kilómetros, 500 kilómetros, quizás no toda el área, ¿cierto? O podrían elegir aquí al tiro las profundidades, entonces pueden descargar tres o cuatro catálogos con el mismo área, pero ya les va a salir separado por las profundidades que ustedes quieren, y así ni siquiera filtran. Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto ya lo hice, o sea, este es el archivo que yo les pasé a ustedes, donde se marca, no sé, terremotos. Como ya les dije, el catálogo tiene muchos contribuidores, contribuidores, mucha gente, muchos organismos internacionales contribuyen a este catálogo, entonces, de alguna forma, el USGS dice como, si están malos, no es mi culpa. Tú lo elegiste, digamos. Y aquí yo les pasé, aquí pueden ver toda la información que puede controlar el catálogo. Y dentro de los outputs, yo les puse el CSV, que es la hoja de cálculo que vamos a ir ahora, y el KML, que en el fondo es verlo en Google Earth. ¿Por qué? Porque es bueno que ustedes tengan una noción de como, ah, mira, había simicidad en esta zona, o quizás esta simicidad no estaba tan buena, o tengo que tener a ojo con esto, y Google Earth es una herramienta súper poderosa, igual como para ir al ojo y no con latitudes y longitudes decidiendo. Ahora, también ustedes pueden filtrar por latitud y longitudes, entonces, mucho bla bla, y vamos a la ayudantía 5, y esto es lo que ustedes obtienen. Vamos a esperar a que se abra. Esto es el desastre, entre comillas, que ustedes pueden ver cuando les abren el catálogo en sus Excel, ¿ya? Su hoja de cálculo, miren, un desastre, ¿cierto? Entonces, yo les había comentado en una clase que lo que ustedes pueden hacer es tomar aquí, porque está todo en la primera columna, miren, aquí no hay nada, está todo acá, ustedes perfectamente pueden ir a datos y poner texto en columna. ¿Están viendo todo esto, cierto? Sí, profe. Entonces, uno le pone, puede poner, elige el tipo de archivo delimitado, y uno lo puede delimitar por coma en este caso. Y si ven, si yo delimito por coma, todo se separa súper bien. Entonces, siguiente, finalizar. Listo, el catálogo que se veía como bien desordenado, entonces, a lo mejor me sirve la profundidad, me sirve la magnitud, y todo el resto de cosas quizás no me sirve. Tenemos la distancia, o también puede ser una forma de ustedes validar qué tan bueno es el sismo, a lo mejor si tienen un error de magnitud muy grande lo pueden borrar, cierto, aquí tenemos el error en la distancia horizontal o en la profundidad, si tienen un rato con mucha profundidad quizás pueden borrarlo, cierto, eso tiene que ver, eso es lo que tiene que ver con cuando la tarea dice, ¿cómo es que dice la tarea? Dice manipular la base de datos, son todas las cosas que ustedes pueden hacerle para tratar de acuérdense también que la ley de Gutenberg-Rifter funciona mejor cuando yo por ejemplo me elimino las réplicas o ese tipo de cosas, entonces, bueno, como ya les dije a lo mejor esto no me sirve, y lo puedo borrar, cierto, y uno puede hacer, no sé si ustedes han trabajado con filtros, yo esto lo aprendí en un lectivo de industrias, entonces, como uno le hace para filtrar, entonces, filtro, entonces, ahí se genera el filtro, y por ejemplo aquí en la latitud y la longitud aparecen todas y yo las puedo ir marcando, o puedo filtrar por número, hacer un filtro personalizado en el caso que, como ya les dije, a lo mejor sienten que el área es muy grande, entonces, la latitud que sea menor a 72 punto algo, cierto, es su opción, o aquí es la misma profundidad, puedo filtrar por número, filtro personalizado, decir como, ah, si la profundidad es menor que 10, entonces, a lo mejor estoy en un cortical, cierto, entonces, todos estos sismos que están a esta profundidad, a lo mejor son corticales, a lo mejor, ¿se entiende? ¿como para separar por fuente? Entonces, ahora yo voy a, voy a hacer como en estos programas de, de cocina, que como que ya metí al horno la cosa y va a salir lista en dos minutos, y aquí ya tengo el catálogo trabajado, y aquí tengo el catálogo feo, cierto, aquí lo tengo filtrado, y lo que yo fui haciendo fue las profundidades, hacer filtros personalizados, si son mayores que ciertos kilómetros que están en la diapositiva, y los separé en intraplaca, interplaca y cortical, por ejemplo. Y perfectamente puedo hacer la curva de cada uno, no sé, depende de ustedes, cierto, es parte de la justificación. Y de nuevo, si les complica hacer esto, perfectamente cuando usted acá elige en el catálogo, aquí también pueden modificar eso. Les va a aparecer al tiro y no tienen que estar filtrando, por ejemplo. Entonces, aquí yo tengo esta la curva de Gutenberg-Rechter. Entonces, primero me di cuenta de la primera fecha y la última fecha, y me di cuenta que son 36 años de información, entre 1985 y el 2021. ¿Por qué no quise tomarte más atrás? Estoy en Valdivia, cierto, no estoy en Valparaíso. ¿Por qué no quise tomarte más atrás? Porque yo sé que en 1980 ocurrieron grandes sismos en la zona de Concepción, que fueron precursores, además del terremoto de Valdivia, y obviamente eso generó muchas réplicas y por lo tanto hay mucho, de hecho aquí todavía deben quedar muchas réplicas y yo sé que eso hace que mi curva de Gutenberg-Rechter no se ajuste bien porque no genera un fenómeno bien de Pozón. Pero es porque yo lo sabía, cierto. Entonces, ¿aquí qué hice? Bueno, existen varias formas, ustedes perfectamente podrían filtrar, igual que acá, y filtrar entre magnitud 4 y 5, o entre 4 y 5 y 4 y 1 y después contar cuántos de esos tenía. De hecho, si ustedes ven acá, les dice el recuento. Entonces, por ejemplo, aquí magnitud entre es mayor o igual que 3 y menor o igual que 3.5. Ah, mira, son 11. Es una opción, ¿cierto? O, como lo hice yo, existen funciones en Excel que se llaman las funciones sumar sí o sumar conjunto sí, donde ustedes perfectamente pueden definir criterios en la columna, son funciones que están descritas en Excel, pueden ocupar el contar si el conjunto es, en este caso yo separé magnitud entre 3 y 3.9, 4 y 4.9, 5 y 5.9, y son sintaxis que ustedes pueden buscar, ¿ya? La otra opción también es el sumar sí, en este caso este es el contar sí, este es el sumar sí, porque en el fondo yo puse un 1 a cada lado, y le digo que cuentes este 1 y lo sumen en el fondo si es que este está dentro del rango que yo le dije, que era menor a 4, por ejemplo. Ya, entonces existen varias opciones para que ustedes cuenten, es un fenómeno de conteo, pueden contarlo a mano, sí, pueden filtrar y ver el recuento acá abajo, ¿cierto? Ese recuento es parte de lo como tienen que hacerlo, ¿cierto? Y en el fondo yo generé esta tabla, ¿sí? Generé esta tabla de segmentados. Después hice el acumulado, ¿cierto? Entonces, sismos que son mayores o iguales que 7, hay 3. Sismos que son mayores que 6, son los 7 que están entre 6 y 6.9 y los 3 que están entre 7 y 7.9. Y mayores que 5 son todo esto. Mayores que 4, todo esto. ¿Se entiende? Nuevamente cómo se hace. Sí. Y después tengo que dividirlo por año, pues en este caso yo sabía que eran 36 años, entonces en el fondo me va a quedar como por año. ¿Sí? Y después calculo este es un valor, ¿cierto? Y después calculo el logaritmo de ese valor. Y finalmente realizo el gráfico. Lo podemos hacer de nuevo, ¿cierto? Ahí y ahí y podemos hacer insertar un gráfico claro, y ahí me quedaron medio malos los ejes, pero ustedes saben que siempre hay que seleccionar los datos. Entonces uno modifica la serie 1, el nombre de la serie puede ser log de n, los valores de la x entonces son las magnitudes que quedaron aquí abajito y los valores de i van a ser el logaritmo de y ahí me queda el gráfico. ¿Sí? Que es bastante parecido a lo que yo les mostraba en el ejemplo, ¿no? S o S. pero aquí acuérdense que cuando son sismos pequeños me queda como no puedo ajustar bien esto sino que tendría que ajustar a partir de este, ¿cierto? Porque no me aportan mucha información. Entonces obviamente uno ya lo hizo y uno puede generar puede agregar otra serie y en el fondo puedo ocupar estos datos y lo que se dice aquí es agregar línea de tendencia. Se me va a abrir una pantallita y puedo ver que en este caso es lineal y puedo señalar la intersección y puedo presentar la ecuación en el gráfico. En este caso ya la había presentado pero así me aparece la ecuación la famosa ecuación que tenemos acá log de A menos B por M. Entonces tengo una forma en el fondo de decir al sismo o tengo una forma de decir como el X va a ser la magnitud que yo espero y voy a obtener el acumulado que yo espero. ¿Sí? Y seguimos con la presentación perdón un poco el desorden Entonces así logré hacer mi curva de Gutenberg-Richter ¿cierto? ¿Alguna duda? No, Gustavo. ¿Fue muy rápido? ¿No? No, tampoco Súper Entonces se dice en base a lo anterior encuentre la tasa de recurrencia de un sismo de magnitud 8 Y esto es algo que aquí quedó como muy como calculo eso ¿cierto? Y que en el fondo ¿qué es la tasa de recurrencia? Es el tiempo en el que yo esperaría encontrar un sismo de magnitud 8 O cada cuánto ¿cierto? ocurre un sismo de magnitud 8 Entonces acuérdense que nosotros estamos asumiendo que la simicidad se comporta como un modelo de Poisson Y el modelo de Poisson funcionaba más o menos así La probabilidad de que no ocurra ningún evento en un periodo de tiempo T está dado por la probabilidad es la exponencial de menos lambda y en este caso menos T partido este tiempo grande que sería la tasa de retorno ¿ya? Entonces ¿por qué uno construye la curva de Gutenberg-Richter así en el fondo? Es porque uno puede calcular la probabilidad de que ocurra al menos un evento ¿ya? Entonces esta es la probabilidad de que no ocurra ningún evento Entonces la probabilidad de que ocurra al menos uno es uno menos la probabilidad de que no ocurra ninguno ¿cierto? Tiene como sentido En este caso la probabilidad de que ocurra al menos un evento es esta ¿Y cómo se traduce este modelo de Poisson en un sismo? Entonces la probabilidad de que ocurra al menos un sismo de magnitud mayor o igual ¿se acuerdan que por eso segmentábamos de esa manera la Gutenberg-Richter es uno menos lambda m y lambda m yo lo puedo calcular con la ley de Gutenberg-Richter Entonces lo que me aparece en el lado izquierdo de la ecuación que en el fondo y que me daba el Excel es log 10 de lambda m ¿Y por qué es importante? Porque en el fondo este lambda m tiene que ver con un sismo mayor o igual de magnitud m entonces si yo espero la tasa de recurrencia o ¿cuándo esperaría encontrar un sismo de magnitud mayor o igual a 8? Yo tengo que despejar aquí el x un 8 ¿cierto? Ponerle 8 acá ¿cierto? ¿Por qué la magnitud que me están preguntando? Sí En la ecuación entonces tengo que poner un 8 Entonces yo calculando esa ecuación que ya calculé voy a obtener un número acá y ese va a ser el logaritmo de 10 y por lo tanto yo necesito lambda m que lambda m en nuestro caso es un tiempo partido por el periodo de retorno El tiempo tiene que ver con el tiempo quizás del catálogo o el tiempo que yo estoy evaluando haciendo mi evaluación del peligro o a lo mejor estoy creando una estructura que tiene que a lo mejor durar 50 años como una junta vecinal o una estructura que tiene que funcionar por 500 años como una central nuclear entonces uno puede poner un tiempo de diseño que tiene que ver con la evaluación y eso ha partido el periodo de retorno en nuestro caso como nosotros dividimos por T en la curva de Gutenberg-Richter en el fondo estábamos diciendo o normalizando a la cantidad de sismos que ocurrían en un año entonces este T vale 1 entonces tengo que despejar de esta fórmula el periodo de retorno ¿se entiende? porque lambda m lo calculo de la ley de Gutenberg-Richter y puedo calcular la tasa de retorno como 1 partido es el and m y ese sería el periodo de retorno para un sismo de magnitud mayor o igual a 8 9 7 6 depende de lo que yo ponga acá ¿cómo se ve esto en el Excel? vamos de nuevo entonces yo copié la ecuación acá arriba como se dan cuenta la ecuación es negativa ¿cierto? y entonces este es mi y igual bx más a y yo por ejemplo aquí dije un magnitud 7 es reemplazar en esta ecuación el x por 7 ¿cierto? y eso me da el logaritmo en base 10 de lambda por la ecuación ¿cierto? estamos todas y todos de acuerdo tenemos esta ecuación ¿cierto? entonces si yo reemplazo por 7 me queda el lambda de magnitud mayor o igual a 7 ¿sí? y por lo tanto yo tengo que calcular el inverso del logaritmo que en este caso es elevar en base 10 ¿cierto? sí entonces como ya les dije en la presentación nuestro lambda en este caso equivale a 1 partido por la tasa de retorno por cómo construimos la curva de Gutenberg-Richter a lo mejor si no la construíamos así teníamos que poner que el tiempo eran 36 años por ejemplo y por lo tanto yo puedo calcular la tasa de retorno como 1 partido es el lambda el periodo de retorno entonces es interesante porque significa que yo esperaría un sismo de magnitud mayor o igual a 7 en la zona de Valdivia con este catálogo en un periodo de aproximadamente 15 años vamos a ver cómo funciona en el caso de un magnitud 8 entonces lo que tengo que hacer es reemplazar en la ecuación y en el x poner 8 ¿cierto? y eso me va a quedar ese va a ser el log de lambda para un sismo de magnitud mayor o igual a 8 ¿sí? y por lo tanto lambda es el inverso del logaritmo elevado a 10 y si ahora yo divido eso me queda 98 años por decir algo entonces uno dice como ah entonces el periodo de retorno para esta zona para un sismo de magnitud 8 son 98 años o el periodo de recurrencia cada 98 años ocurre un sismo de magnitud 8 ¿sí? y de hecho eso también es interesante porque uno podría calcular entonces como dice acá la probabilidad de que ocurra al menos un sismo de magnitud mayor o igual a m y ahí uno puede decir ¿en cuánto tiempo? entonces ahí uno puede reemplazar el t por el tiempo que uno quisiera y en este caso uno puede decir como ah ¿cuál es la probabilidad? sería 1 menos la exponencial ¿cierto? ¿y de qué número? de lambda m 1 menos la exponencial de menos lambda m entonces la probabilidad de que ocurra un sismo de magnitud 7 en un año vendrían siendo un 6% de probabilidades sí ¿y cuál creen que va a ser la probabilidad de un sismo de magnitud 8 en un año? ¿más grande o más chica? más chica algo pasó acá pero tengo una pregunta más chica esta fórmula algo le pasó ah claro ahí está ah menos el exponencial de eso claro el otro era un 6% este es como un 1% ¿cierto? ahora es bien interesante que uno pueda hacer este cálculo pero con un periodo de retorno con un tiempo que a lo mejor un tiempo de evaluación que no es un año que podría ser 50 ¿cierto? entonces como uno ya calcula la tasa de retorno y uno sabe que lambda m es t partido tr entonces uno puede reemplazar como ya calculó el periodo de retorno uno podría reemplazar el tiempo que yo estoy evaluando y ver la probabilidad de que ocurra en 50 años en 100 años en 200 años en 20 años ¿cierto? y podría ser interesante si yo estoy por ejemplo creando una construcción que tiene que durar 20 o 50 años ¿ya? entonces eso es un poco lo tengo una duda sí me confundí con el tiempo que se veía en las tablas es como en la cuarta tabla creo y con los tiempos de acá ¿tienen relación? aquí están las tablas ¿podría ser un poco más específica? no, no en las tablas donde de la presentación más arriba es la de arriba en el en el T minúsculo intervalo catálogo sí ese es un tiempo que asigna uno para saber cuánto ha pasado en cuántos sismos han ocurrido en tal intervalo o no en T lo que pasa es que como te explicaba al dividir por la cantidad de años del catálogo es una forma de normalizar y en el fondo es la acumulación que ocurriría como en un año ya no tiene relación con lo otro porque o sea tiene relación porque gracias a que en nuestro caso dividimos por la cantidad de años del catálogo lambda m es 1 partido por tr es normalizado sí si no no podría ser tan simple y por eso digo que después es mucho más fácil de esta forma con la curva de Gutenberg-Richter y después quizás una vez que ya obtuve el periodo de retorno poder calcular en un tiempo la probabilidad de que ocurra en un tiempo mayor con la de Poisson ustedes pueden o no calcular la probabilidad no es algo que se les pidiera pero les podría orientar quizás para la otra parte de la tarea se tendió más o menos esta parte entonces a lo mejor usted hace lo mismo para un interplaca para un cortical ¿cierto? pueden calcular las probabilidades ¿sí? tienen que aplicar tiene que haber mucha justificación y tratar de aplicar todo el vómito de material que les pasamos en estas clases que hemos tenido pero en el fondo es como tratar de aplicar todos los conceptos que vimos ¿ya? entonces dice imagine que está realizando un estudio determinístico donde nosotros tenemos que elegir el terremoto máximo creíble para la zona entonces en este estudio determinístico a lo mejor influye a cuánto tiempo lo quiero hacer ¿cierto? si lo quiero hacer a 50 años a 100 años entonces quizás podría servirle la parte anterior para ver a lo mejor qué fuente es ismogénica para ver a lo mejor qué pasa cuando pasa mucho tiempo puede serles o no puede serles una ayuda la idea es que lo sea y por eso les expliqué que uno puede calcular las probabilidades entonces modificando el T de arriba porque ya tiene todos los demás datos entonces uno podría calcular la probabilidad de que al menos ocurra un sismo 8 en 50 años y ese tipo de cosas no es algo que se les pide explícitamente en la tarea pero les puede ayudar para esta parte y estimar los factores y describir los factores que debe considerar el tipo de fuente por qué voy a quedarme con cierta fuente o con cierta fuente no a cuánto tiempo quiero hacer el estudio ¿cierto? tengo que hacer un pequeño estudio sismo tectónico de la zona entonces para las y los que estuvieron en la en la charla de tsunami se dan cuenta de que existe el registro de similidad histórica parece que también existe una recurrencia en tsunami porque existe una recurrencia de tsunami porque existe a lo mejor una recurrencia en 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 la cantidad de terremotos de tipo subducción ¿cierto? que provocan los tsunamis entonces hay una pequeña relación ahí acuérdense que nosotros hablamos algunas clases del terremoto característico que si bien la Gutenberg-Richter dice una cosa generalmente pasa que ocurren sismos que a lo mejor no deberían haber ocurrido según la Gutenberg-Richter y ocurrieron entonces ahí también tienen que ser súper críticos respecto a las herramientas y ver las limitaciones yo creo que más que ser crítico es ser súper honestos con las limitaciones de las herramientas que se están usando ¿ya? y cómo entonces cómo elegiría el terremoto máximo creíble para la zona en base a artículos científicos acuérdense que yo estoy en Valdivia no estoy en pero en varias clases hemos trabajado con algunos artículos el mismo Miguel en su presentación puso uno que les podría servir mucho para la zona de Viña del Mar y aquí por ejemplo tenemos este de Ruiz y Madariaga con el nombre acá donde hace una recopilación de todos los terremotos históricos para varias zonas del país y en este caso a mí me interesa esta porque por acá está Valdivia ¿cierto? la zona sur aquí está Chiloé entonces ahí podría decir como ah mira acá a cierto tiempo hay sismos de magnitud tanto ¿cierto? las fuentes sismogénicas más importantes han sido estas y no estas ¿cierto? busco información en Google Scholar estos son puros artículos que yo pude encontrar que están abiertos en general este tipo de artículos de peligro por algunas cláusulas de ciertos financiamientos tienen que quedar abiertos entonces eso igual es un beneficio para ustedes si es que los buscan y yo aquí busqué por ejemplo terremotos de la zona de Valdivia y encontré artículos que hablaban de el terremoto de Chiloé por ejemplo que representaban un despertar de la zona sísmica entonces a lo mejor la zona ya es capaz de generar sismos de magnitud mayor iguales a algo ¿cierto? podemos ver por ejemplo lo que hablamos de las zonas que están bloqueadas o las zonas que están sin movimiento por GPS aquí se puede ver el grado o la acumulación de momentos ¿cierto? cuánto se ha liberado por los terremotos o también podemos ver otro tipo de más allá de la geofísica podemos ver estudios paleosismológicos quizás que en el fondo me dan mayores sismos históricos y me van más atrás en el tiempo acuérdense que la turbita con los tsunamis pasa más o menos lo mismo nos permite reconstruir historias del pasado y por lo tanto a lo mejor tengo otro tipo de sismicidad que yo puedo considerar para la zona que no necesariamente es la histórica sino que incluso es más atrás ¿cierto? pero esta información también tiene mucho más error entonces ahí con todas estas variables y esta investigación o entre comillas investigaciones que ustedes tienen que tomar y decir como si voy a hacer un estudio determinístico para la ciudad de Viña del Mar creo que el máximo terremoto que podría ocurrir sería este ¿le está fallando la reunión? ¿o es problema tuyo Diego? parece que es mío no más dale una mano a Gustavo o no lo siento mucho yo tuve VTR y entiendo espero que no sea VTR pero entonces ustedes tienen que hacer eso o sea en el fondo apuérense que en el peligro determinístico que vimos ustedes tienen que elegir la fuente ¿ya? así que para elegir esa fuente tampoco es como al voleo ¿cierto? tiene que haber un poco de investigación este tipo de trabajo o a lo mejor pueden decir este tipo de fuente sismogénica en una ciudad costera es mucho más podría tener un mayor impacto porque este tipo de sismos podrían generar por ejemplo tsunami y este otro tipo de sismo no yo estoy en la zona de Valdivia ¿cierto? y en la zona de Valdivia yo también tengo un sistema de fallas súper importante con terremotos de magnitudes considerables ¿cierto? la falla de Likineovsky entonces a lo mejor sí tengo que considerar terremotos tipo corticales ¿cierto? porque eso sí puede generarme bastante destrucción a escala local ¿cierto? entonces eso es un poco el análisis que hay que hacer qué tipo de fuente es la que yo quiero porque no es lo mismo decir un terremoto de magnitud 7 intraplaca interplaca cortical ¿cierto? y eso es lo que ustedes tienen que analizar para el determinístico ustedes tienen que decir como este es el voy a hacer este análisis para un terremoto magnitud tanto de tal tipo ¿cierto? y después obtengo los parámetros de movimiento fuerte según ese sismo de diseño en el fondo entonces por eso como que es como esta parte del curso mezcla tanto la parte probabilística porque hace la Gutenberg-Richter calculantos de retorno ¿cierto? y esta parte ya es un poco más determinística es más allá de lo que me dice la simicidad histórica quizás tiene que ver con la geotectónica de la zona y con otro tipo de cosas otro tipo de consideraciones ¿ya? entonces estos artículos yo los encontré en Google Scholar yo sé que ustedes saben más o menos qué es Google Scholar si no se los presento Google Scholar entonces esta es una forma donde ustedes pueden buscar artículos científicos entonces no sé ¿quieren saber cómo earthquakes? miren aquí está yo busqué seismic valdivia segment earthquakes y me aparecieron todos estos trabajos científicos ¿cierto? y la mayoría de estos trabajos científicos que puse en la presentación son abiertos o sea yo no estoy registrado con nada y los puedo descargar igual ¿ya? entonces quizás al menos para esta parte del curso no va a ser tan difícil y si tienen algún trabajo que no tengan acceso podemos conversarlo para tratar de que tengan acceso o yo se los puedo enviar con las credenciales si es que todavía existen de de mi antigua universidad si es que no me han votado así como yo los voté pero en el fondo necesitan hacer esta recopilación esa parte lo que vamos a evaluar va a ser la justificación ¿ya? lo pueden decir siete y seguir ¿se entiende? o sea esto esto más o menos es un ejemplo ¿cierto? es como si yo hiciera la tarea ¿qué artículos busqué? ¿qué voy a considerar? ¿qué tipo de fuente va a ser más importante? ¿cierto? vimos tsunami recién a lo mejor hay un tipo de terremoto que puede generarme aún más daño ¿cierto? tanto para la estructura ahí tienen que empezar a jugar sus variables geológicas no geológicas sus variables ingenieriles también ¿cierto? pucha si estoy construyendo depende de lo que estoy construyendo también ustedes saben que algo muy resistente es muy caro también entonces también son todas las variables que hemos discutido quizá y que queremos que ver cómo lo argumentan ¿ya? ya entonces eso vendría siendo que mezcla peligro probabilístico con peligro determinístico ¿cierto? que fue la primera parte del curso ¿alguna duda? ¿cómo manejar la base de datos? ya les dije que ustedes pueden segmentar magnitudes como ustedes quieran entre 3 y 3.5 cada 0.5 ¿cierto? a lo mejor justificando que mayor punto ajusto una mejor pendiente o me da lo mismo ¿cierto? ahí el análisis de la base de datos queda a su criterio ¿ya? y por eso quizás también es importante el KML que les pase para que vean como la sismicidad a lo mejor se dan cuenta que hay muchos clusters acuérdense clusters o sismicidad recurrente en una zona que también afecta que la Gutenberg-Richter no sea tan buena o hay muchos sismos importantes y por lo tanto hay muchas réplicas en ciertas zonas y eso también podría afectar un poco la Gutenberg-Richter y acuérdense de hecho acá por ejemplo no existen terremotos de magnitud 8 en este catálogo al menos interplaca ¿cierto? aquí eran cero pero de alguna forma yo fui capaz de calcular entre comillas la tasa de recurrencia de un terremoto de magnitud 8 basándome en sismicidad más pequeña ¿qué tan correcto es eso? ¿qué tan bien ajustada está la curva? ¿tiene sentido? ¿puedo confiar en ese dato? es todo el análisis que uno busca ¿cierto? y por eso les digo quizás más que ser criticones con respecto a lo que ustedes vayan haciendo si sean conscientes de las limitaciones de los métodos que están teniendo de los supuestos que están tomando recuerden al final que que un estudio sísmico no siempre va a ser 100% confiable lo que le pasó a los japoneses ustedes vieron en la presentación de tsunami tenían barreras de tsunami que al final no funcionaron y son japoneses o sea mejor cálculo imposible ¿cierto? entonces aquí igual hay una tasa de incertidumbre respecto a todas las metodologías y son cosas que también hemos conversado y también existen variables que a lo mejor no son netamente sismológicas que tiene que ver con a lo mejor lo que yo estoy diseñando lo que estoy construyendo ya entonces perdón el desorden pero espero que haya quedado más o menos claro cómo trabajar la base de datos cómo hacer la Gutenberg-Richter cómo calcular el periodo de retorno ¿sí? Sí se entendió mucho mejor eso es antes no había entendido nada gracias no se había entendido pero con esto se complementó más no sé tranquilo estaba molestando entonces ahora vamos a la segunda parte que ya tiene que nos movemos un poquito desde la geotectónica o algo grande y nos vamos hacia el efecto sitio ¿cierto? que fue lo último que vimos y nosotros le pasamos un estudio de microzonificación sísmica y ustedes tienen que encontrar la frecuencia fundamental del del suelo entonces tienen que investigar la geología de superficie en zona y realizar un resumen de las unidades que afloran en el sector de interés ¿por qué las unidades que afloran por ejemplo y por qué no todas las unidades desde el jurásico ¿cierto? o desde el precámbrico también hay una razón ¿cierto? aquí tenemos por ejemplo de nuevo yo lo hice para entre comillas hice esta tarea para Valdivia no para Viña del Mar pero ustedes también tienen la mapa la carta geológica del serrena geomín para esa zona y además está georreferenciada en un archivo KMZ que les podría servir quizás para algo por algo se las pasamos ¿ya? en una carta geológica ustedes tienen un poco esto y tienen cortes y los cortes también una estratigrafía ¿cierto? pero además siempre acompaña un texto que está subido donde explican más o menos de qué se componen cada uno de los estratos ¿ya? yo creo que ustedes a esta altura del curso de la carrera debían ser capaces de interpretar quizás o de entender quizás una carta geológica si no pregunten entonces tienen que interpretar los gráficos de H sobre B e identificar la frecuencia fundamental en cada estación y realizar una tabla resumen entonces ustedes se van a encontrar con esto con varias de estas curvas lo vimos en clase la curva H sobre B es una razón espectral que se hace a través de medición de ruido sísmico ¿cierto? y es una forma de interpretar el comportamiento dinámico del suelo ¿por qué? porque me permite generar una función de transferencia y que me permite pasar el registro de roca a suelo y por lo tanto estimar las aceleraciones reales del suelo ¿cierto? pero nosotros no nos vamos a ir tan allá sino que nos vamos a quedar un poquito en identificar las frecuencias fundamentales ¿por qué? porque ya vimos que existen ciertas frecuencias lo vieron con Laura y conmigo existen ciertas frecuencias que hacen que ciertas estructuras puedan ser más o menos dañadas aquí independiente de la aceleración o del movimiento del suelo ¿cierto? y se van a encontrar con estas razones espectrales H sobre B que como ya les dije es calcular la componente norte-sur este-oeste y la vertical y en Fourier en el fondo dividirla y eso puede ¿y por qué es tan importante? porque en general es para las ondas de corte ¿ya? y en este caso tenemos una razón espectral que es bonita entre comillas ustedes se van a encontrar con razones espectrales bonitas porque en el sentido aquí está más o menos claro cuál es la frecuencia fundamental de esta medición ¿cierto? ¿alguna o alguno podría decirme cuál es? ¿cuál vendría siendo la frecuencia fundamental en esta medición? ¿aló? yo no sé creo que la intermedia ¿no? el uno ¿quién dijo uno? yo dije uno es que es como el pico pero tengo mis dudas por eso no me atrevo a decirlo claro entonces en el fondo ¿cómo decirlo? la frecuencia fundamental vendría siendo acuérdense que una cuerda tiene ciertas frecuencias fundamentales y cuando yo algo emula esta frecuencia fundamental entramos en resonancia ¿cierto? y eso es lo peligroso entonces la frecuencia fundamental vendría siendo donde se concentra en general la mayor cantidad de energía quizás por así decirlo en en el suelo no sé si es lo más correcto pero en el fondo quiero que que les quede claro que de esta razón espectral que cuando yo pasé de tiempo a frecuencia la mayoría de las frecuencias de este ruido sísmico se me concentraron en la banda de un segundo ¿ya? y eso tiene que ver con también la es una banda como energética se concentra en la mayor cantidad de energía ahí dentro del ruido sísmico cuando yo hice todo el procesamiento que no es algo que vamos a discutir ahora y que es imposible hacerlo en este curso porque tenemos cinco semanas ¿ya? pero en el fondo tiene que ver que se concentra la energía de hecho las curvas que ustedes tienen tienen una parte como de energía donde también o un histograma energético y y de hecho salen en las curvas de ustedes si es que las vieron sale el valor acá ni siquiera tienen que mirar hacia abajo sale arriba ¿ya? pero también sale el valor promedio la mediana la depilación estándar de esa frecuencia ¿ya? entonces en este caso efectivamente la frecuencia fundamental en esta medición en este sector del suelo es un segundo ¿ya? y ustedes saben que existen ciertos periodos ciertas frecuencias en este caso la frecuencia y el periodo son invertimentos proporcionales entonces una frecuencia de 1 Hz ¿a cuánto segundo equivale? a 1 también 1 dividido por 1 1 por 1 ¿cierto? entonces ustedes saben que existen periodos que son más peligrosos que otros dependiendo de la estructura ¿cierto? eso también lo vimos en clase entonces ojalá todas las curvas de la tarea fueran así ¿cierto? y ustedes entonces pueden hacer la tablita ustedes vieron el mapa donde estaban ubicadas las estaciones entonces tienen que hacer una tablita así entonces el punto tanto que estaba la latitud longitud en tanto la frecuencia fundamental en este caso del periodo que es el inverso pero ustedes lo pueden hacer de la frecuencia fundamental es tanto ¿sí? ustedes tienen que hacer esa tabla eso es lo que se les está pidiendo el problema es que ojalá todas las curvas fueran tan bonitas como las que les mostré ¿cierto? pero la realidad no es así y aquí les traje acuérdense que yo estoy en Maldivia no estoy en Viña del Mar estas son otras curvas ¿cierto? a lo mejor va a haber algunas que no son muy concluyentes o donde yo no estoy seguro qué frecuencia fundamental puede ser por ejemplo aquí tenemos un comportamiento bimodal ¿cierto? vemos que hay una concentración en 0,1 hertz y en 1 entonces pero una es más energética que la otra entonces ¿cuál será la frecuencia fundamental? ¿el promedio? ¿tiene sentido el promedio? no lo sé o por ejemplo acá acá claramente la frecuencia fundamental no es un segundo ¿cierto? ¿cuánto sería más o menos más o menos al ojo? 6 6 ya no es 1 aquí hay otra aquí es 1 aquí es 10 también nos damos cuenta que no es 1 y acá aquí también está como difícil ¿no? como que ¿será 1? ¿no es 1? ¿no tiene? quizás me es difícil entonces un poco ese es el análisis que ustedes tienen que hacer obviamente como ya les dije es mucho más fácil en sus curvas porque les aparece arriba la frecuencia pero siempre tienen que ver de nuevo más que las limitaciones quizás ser crítico a lo mejor claro la frecuencia dice un segundo pero tiene una división estándar de 2 segundos o una varianza que en el fondo es cuánto se alejan del promedio ¿cierto? entonces quizás hay algunas que tengan mucha más certeza con respecto a cuál es su frecuencia fundamental que otras también es válido y finalmente dice que ustedes tienen que utilizando Google Earth porque sale la latitud y la longitud tienen que mostrar los resultados del estudio es decir de la frecuencia fundamental F0 tienen que usar una simbología clara y explicada ¿le pedimos que sea una simbología específica? no pero si tiene que tiene que estar clara y explicada y por qué a lo mejor poner la de un segundo en rojo ¿cierto? o la de 10 segundos en azul igual tiene que tener como un sentido lógico recuerden que quizás no lo hemos tocado mucho y yo sé que quizás Laura la otra Laura Laura Becerril quizás sí lo toque harto pero tiene cuando vean mapas geológicos que hay una gran discusión respecto al cómo como geoscientistas somos capaces de generar mapas que finalmente una persona común tiene que ser capaz de entender y existen muchos estudios con respecto a los tipos de colores imagínense una persona daltónica y ocupamos colores que esas personas no pueden distinguir entonces esto viene a que tampoco es tan fácil o al menos desde la ciencia muchas veces uno hace cosas con paleta de colores porque sí pero al final del día tienen que pensar que están haciendo un mapa que tiene que a lo mejor llegar a ser interpretado como un mapa de peligro no lo es cierto es una frecuencia fundamental no estamos hablando de aceleración del suelo no estamos hablando de nada de eso pero va a servir como insumo para generar eso entonces quizás también ser por ejemplo acá tenemos este mapa de colores ustedes lo van a tener discreto no lo van a tener puntual o sea lo van a tener puntual discreto no lo van a tener continuo o a lo mejor ustedes pueden generar polígonos si es que ustedes quieren con ciertos colores eso ya depende de ustedes pero en el fondo tienen que hacer esto tienen que hacer un mapa pueden agrupar ciertos periodos si quieren tienen que hacer un mapa en la ciudad de Viña del Mar recuerden nuevamente Faldivia donde ustedes pueden ver la frecuencia fundamental en las estaciones que tomaron aquí tenemos también otro mapa de Valdivia también con otra escala de colores con otra de nuevo con otra forma de agrupar las frecuencias y eso es lo que ustedes tienen que explicar y nosotros en el fondo queremos este mapa en Google Earth entonces el mapa como ya lo conversamos al principio tiene que tener orientación escala leyenda simbología clara ¿cierto? y finalmente de esta parte del trabajo dice realizar una interpretación de los datos basados en el análisis del ruido sísmico o sea las frecuencias fundamentales de H sobre B y la geología de la zona es decir un poco esto ¿cierto? quizás le podría servir que yo ya les pasé pseudo ya puesto dentro del KML el mapa geológico ya localizado ¿cierto? pero aquí nosotros nuevamente ustedes van a tener esto van a tener puntitos puntitos con ciertas frecuencias fundamentales que ustedes tienen que elegir cómo y la pueden comparar con la geología y tienen que interpretar y decir ah mira los periodos de un segundo por ejemplo están en depósitos fluviestuarios ¿cierto? ¿tiene sentido? sí tiene sentido porque tengo una gran capa de sedimentos que están poco compactados ¿cierto? o a lo mejor voy a tener periodos que van a estar lejos de uno en zonas rocosas rocas metamórficas etcétera entonces obviamente y como lo hemos hablado mucho el efecto sitio tiene que ver mucho con el sedimento ¿ya? entonces insisto esto no es un mapa de peligros porque en el fondo no estamos viendo aceleración del suelo etcétera pero si ustedes logran relacionar la geología y las frecuencias fundamentales quizás son capaces de interpretar cosas que van a pasar en esas zonas cosas que no se deberían hacer o cosas que sí se deberían hacer ¿sí? entonces necesitamos como se los dije en la clase pasada ustedes son ingenieros geólogos no son geotécnicos ni son geólogos y por lo tanto tienen que usar tanto esta herramienta geotécnicos o geofísicos tampoco tampoco son lo mismo pero en el fondo tienen que usar todas estas herramientas de su conocimiento geológico de su conocimiento geofísico de su conocimiento geotécnico quizás para ayudar y darle como una interpretación más general y de lo que puede pasar ¿cierto? esto vendría siendo parte del peligro sísmico ¿cierto? y esto vendría siendo una microzonificación sísmica ¿ya? y eso es lo que tienen que hacer es bastante interesante en el sentido de que de hecho ustedes pueden decir después de todo el análisis que hicimos ¿cierto? hicimos todo este análisis para la ciudad de Viña del Mar en este caso fue de Valdivia quizás ustedes pueden cerrar un poquito y decir como existen zonas en Valdivia acuérdense que la nueva alcaldesa de Valdivia va a ser un nuevo cambio en el plan regulador ¿cierto? que es un poco lo que hablábamos con Miguel en la charla de tsunami ¿cierto? que ganas de que todo esto se hiciera y llegara a transformarse en planes de ordenamiento territorial ¿cierto? un poquito más que fuera un poco más concreto ¿cierto? todo este estudio pero en el fondo hicieron todo este estudio para una zona específica que está sujeta a ciertos peligros existe vulnerabilidad entonces la idea es que la idea de que hicieran todo esto en una zona específica sea que en el momento de concluir quizás o de amarrar todo este estudio ustedes sean capaces de ver las limitaciones que pueden existir la utilidad de lo que hicieron para qué puede ser usado ¿cierto? y ya les dije este no es un estudio completo porque nosotros no hemos calculado la probabilidad de exceder ciertos parámetros de movimiento fuerte no hemos hecho nada de esto pero todo esto son pasos previos y ustedes sí quizás pueden relacionar una vez hecho esto con los sismos máximos esperados ¿cierto? decir como ah esta zona quizás le puede pasar algo si es que ocurre un terremoto de magnitud importante como el que se puede esperar en los siguientes años entonces la idea de este trabajo es que englobe un poquito y les ayude quizás a englobar un poquito para que uno hace este tipo de estudios que va desde lo más geotectónico quizás de sismicidad histórica ¿cierto? hasta zona de microzonificación sísmica con medición de H sobre B ¿se entiende lo que tienen que hacer de la tarea? entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer para la tarea y yo lo hice hice los mismos pasos que tienen que hacer ustedes pero los hice para otra zona y tenía imágenes de otras cosas también ¿alguna pregunta? como se dieron cuenta no es una tarea corta para nada me importa pero no hay ninguna duda no así que pregunten harto yo sé que aquí hay un popurrí de semestres impresionantes pero al menos tienen fundamentos de geofísica en adelante y traten de aprovechar sus conocimientos de todo como ya les dije aquí la idea es ver cómo son capaces de tomar información de muchos lugares ¿cierto? y tratar de de unir un poquito el el asunto piensen un poco en lo mismo que mostró Miguel de Viña del Mar ¿cierto? que al final nosotros hicimos todo esto pero hay que considerar el factor vulnerabilidad la cantidad de campamentos que tiene Viña del Mar quizás también etcétera 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 entonces esto no es un esto lamentablemente no es un estudio de peligro sísmico probablemente tal porque acuérdense que para que sea un estudio de peligro nosotros necesitamos llegar a las probabilidades de excedencia en el caso probabilístico o determinístico de exceder la probabilidad de que cierto parámetro de movimiento fuerte valga tanto pero estos son los pasos previos ¿cierto? calcular qué terremotos pueden haber ¿cierto? la magnitud de esos terremotos y cómo es el suelo ¿sí? y eso es peligro y después tenemos que multiplicarlo por vulnerabilidad ¿cierto? y por exposición también y ahí nosotros recién tendríamos un estudio de riesgo sísmico pero por las limitaciones del curso obviamente no vamos a alcanzar a llegar tan allá pero traten de justi traten de mantener bien justificadas las cosas que hacen anexen todo ya les dije que no es tan no es necesario que ocupen la misma base de datos pueden volver a cortar una y filtrar por ahí si es que a ustedes les acomoda ¿cierto? lo importante es que también sean bien rigurosos al referenciar quizás yo creo que a esta altura saben un poco cómo referenciar un poco el artículo en el caso de que tienen que hacer esta compilación o tratar de ver el terremoto el posible terremoto ese terremoto tendrá relación con el que con el que calcularon arriba y la idea también es que concluyan cuando terminen todo el trabajo igual la idea nosotros esperamos que en el informe haya un poquito de cierre ¿cierto? porque hicimos todo esto en un lugar específico no hicimos como datos de microzonificación de Pichilemu con datos de terremotos de Iquique ¿cierto? hicimos todo en una ciudad y además ProTip también es una ciudad que tiene otro tipo de riesgo asociado a los sísmicos ¿cierto? lo vimos recién en la charla de tsunami que Miguel les puso una idea positiva de cómo también se podría ver afectado entonces nos gustaría quizás ver como un poquito de esa globalidad o de ser capaces de sí de cumplir todos los pasos pero además al final al cierre ser capaz como de ya y esto se interpreta así o sirve para esto o las limitaciones son estas etcétera etcétera Ah, ya entiendo cómo complementarlo Sí, o sea como les dije la primera parte tiene que ver con peligro probabilístico determinístico lo otro con algo más de microzonificación ¿cierto? pero finalmente estos son los insumos básicos para un estudio de peligro después para un estudio de riesgo y claro que finalmente un poco lo que hablábamos con Miguel hoy día van a hacer todo esto y finalmente el plan de ordenamiento territorial lo van a votar en un consejo municipal y van a haber otro tipo de intereses involucrados también si yo hago una zona donde no se pueda construir o si yo empiezo a hacer estos planes de ordenamiento territorial según vulnerabilidad sísmica algunas constructoras entonces se van de la ciudad porque dicen ah, pero van a ser que ciertos lugares van a ser menos atractivos para constructoras y hay un montón de cosas asociadas también pero es algo que que espero que cambie espero que cambie espero que ustedes también esperen que cambie y que se empiecen a tomar decisiones un poquito basado en esto también un poquito más basado en evidencia así que eso es entretenido el trabajo en todo caso o sea que ganas de hacerlo para Pichilemu por ejemplo o para Rancagua ¿cierto? pero pero por el momento son los datos que tenemos ¿alguna duda? no por mi marca super esta también es la última clase de peligro sísmico como ya les dije no llegamos a peligro sísmico pinceleamos las bases porque de nuevo hay que hacer hay que pasar por las cuerpas de atenuación los parámetros de movimiento fuerte y después hacer la multiplicación por la vulnerabilidad entonces hay que hacer un portafolio de elementos expuestos ¿cierto? y después obtener el riesgo propiamente tal pero pero estas son las bases y esa es un poco la idea del curso no les evaluó más si el semestre pasado pero quizás esto sí resulte más eso si no hay más dudas les aconsejo que se pongan a hacerlo ahora ya cualquier duda con Excel pueden usar Python pueden usar MATLAB yo en mi época estudiantil lo hice en MATLAB por ejemplo no en Excel pero depende de cada uno adjunten todo también y ya les comenté en todas las clases que hay mucho de decisión el mismo hecho de cómo ustedes quizás van a agrupar las frecuencias fundamentales entonces hay harta decisión aquí metida y la idea es que esas decisiones estén al menos justificadas o explicitadas bueno dejamos hasta aquí entonces si no tienen alguna duda ok muchas gracias por las alianzas que nos viste excelente Gustavo mucho éxito y hasta la próxima sí que estén muy bien sí también cuídense chau gracias por todo chau 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 Gracias.